Alcantarilla, dulce, que es el uso de paraqueditismo, que puede ver, es el avión, que puede ver, diría hace dos paraqueditas, pero no lo vamos a ver, porque ya estamos dentro del pueblo. ¿Y dónde vamos a la alcantarilla? Salga por la segunda salida. Pues vamos a ir a dar una vueltecita, y ya de paso, vemos acción. Acción. Esa es un chico. El sur va a ir a aquí. Son las lámparas sonares, y aquí en forma de flor, son como de formilante, como un farsolado. Estas son un asiento, casas para la piscina, para colorear, casas de paletas, esto es lo que está de oculta hoy. I-pop, las I-pop, para pegar el molde. Ya. I-pop, para pegar el molde, una coloridad, pintura. Sombrillo, caja de arrastinamiento, sombrero, capotera, chancla. Y aquí, decoración. Cambio, limpieza, limpieza de pinceles, fuego de pintura acrílica, también acrílico. Aperde para pintar el lato, se va a decorar, sed de dibujo en los dulces, acuarela, pintura acrílica. No se ve como bien. Para pintar, para pintar, los flores. Para de chile. Sebone. Me quedé. Mito de hu arrow. En la hoja de patina. Tengo una diferente. Para hacerlas, puertas. ¡Ah! Flores ¡Mucho loco! ¡Muy bien, ¿no? ¡Ay, no, ¿qué pasa? ¡Vaya, aventuramente! ¡Muy, turno de ese! ¡Vaya, hay turno de ese! Acá tienes... Ok, pero tienes... Nosellos... 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 Polímero... Vaya colores... Hace punto de cruz... Muy chulo... Pesitas de pájaro... Maderita... Mucho lindo... Cuenta de cruzada... Venga, venga, venga... Hola, buenas tardes, noches... Bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel... Mira, hoy vengo... Súper contenta y feliz... Porque traigo un haul de compra... No de compritas, de compra de Teddy... Uy, de Teddy... De Astia... Me fui con mi marido... Que quería ver lo que había... Y mi hijo... Alcantarillas... Y fuimos a... Al Astia... Y... Hice una compra... Porque allí sí que encontré... No de todo... Pero que sí que había... Bastante variedad... Lo primero que compré... Mira, fueron estas las cajas... Había de varias medidas... Estaban de oferta... Y me compré dos cajitas... Eh... Bueno, dentro tiene una piedra... Que os la enseño en el otro canal... Es esta... Que es solar... Que es para... Para el jardín y tal... Y... Compré dos cajitas de estas de ordenación... Compré... Y ya... Me dio con el compré... Mira... Había varias figuras... Pero... Me gustó el globo... Y... Y... Y lo cogí... Tiene música... ¿Ves? Que tiene música... Es una cajita que tiene... Música... Y es para... Bueno, pues eso... Para formarla... Armarla... Incluso pintarla... O forrarla... Forrarla... No... Más bien pintarla... Porque... Esto está serigrafía... O pirograbado... Y si... Eso... Pues se pierde... Entonces... Se pinta y ya está... Bueno... Para hacerla... ¿Qué más? Esto... Que es... Eh... En A4... Es... Este papel... ¿Veis? Que trae... Este plateado... Este... Es como... Cartulina... Con brillo... En dorado... En cobre... En verde... Son gorditas... Eh... En este azul... Que es precioso... En este... Moradito... Rosa... Este azul noche... Este rojo... Y este... Negro... Y me gustaron... Y valían barato... Y cogí una... Compré... Dos juegos de... Cajitas de estas... De cuatro... Me traje... Creo que dos... Que vienen compartimentadas... Me enseño... Cogí... Los... Tandes... Tengo washi... Para entre 50 piezas de... Washi... De esta... De la cajita rosa... Este... De la cajita... Entre veis... Que traen 50 también... Los han enseñado hasta la saciedad... Yo los miraba... Porque veo los vídeos de todas... Y... Digo... Que los pillara... Y al dar... Se está comiendo mi papel... La punta de mi papel... No te comas los papeles... Pero tú que eres... Un perro o una rata... No... ¿Qué más? Eh... Mira... Vi este... Cuadro de puntos diamantes... Y me gustó... Y lo cogí... Ahora os enseñaré... Cómo le compré... Al que subí la foto... Que... Por Instagram... Que se ilumina... En la oscuridad... Y es de Navidad... Ese lo compré en Teddy... Y además... Tira de precio... Porque... Estaba ahí... Solo... Y estaba la bolsa un poco estropeada y tal... Y ya veréis qué bonito ha quedado... Bueno... Pues aquí cogí este... Mide 40 por 60... Eh... Y para... Para hacerlo... Este tarro de... Pues como el... Iba a decir como el Taki... No... Como el otro... Como el... El Glossy... Como el Glossy... Como el Glossy... Tampoco... Pues como el otro que no me sale... Eh... Que se hace hebra... Bueno... Porque yo cogí este... Que... Bueno... A ver cómo... Cómo me va... Que se pega tanto... Que no me acuerdo cómo se llama el... No lo recuerdo... Cogí estos papeles... Que son de 6x6... Y me gustaron porque... Mira... Hace brillo... Es verdad que a mí... Este papel... Este de los Tigres... Bueno... Pues ni me va ni me viene... Pero... Traen dos de cada... Mira... Este por ejemplo... Me gusta un montón... Solo quedaba este... Este... También con hoja... Me parece muy bonito... También trae dos... Este un poco... Ah... Cómo se dice... Animal Print... Trae dos... Este me gustó mucho... También con las hojas... Ah... La verdad es que me gusta... El tornasolado que hace... Este que no... Es que a mí... Este papel en concreto... Lo he visto tanto... Que ya es que como que me cansa... Este... Otro de Animal Print... Que... Este... Sí... Trae dos... Este... De los Leopardos también... Pero sentado... Y este... De hoja y flores... ¿Veis? Que hace ese brillo... Y por último... Creo que... No... Hay otro más... Que es... Un tigre de bengala... ¿Veis? Y solo me... Me traje este... Tampoco... Era el último que quedaba... Y ya no quedaban más... De ninguno... Mira... Me cogí... Este... Encaje... Este rollito de encaje... Costaba... No llegaba al euro... De tres centímetros... Y... Pues... Pondrá lo que lleva... O sea... Cuántos son... Pero no lo sé... Tres metros... Ahí lo pone... Es blanco blanco... Blanco y radiante... ¿Qué más? Cogí una cajita de esta... Tenía la rosa... Y cogí esta azul y verde... Y así como blanquecina... Bueno... Por eso de que hoy... Ya sabéis que es de vidrio... Y que... Por eso del veranito... Pues cogí... Esa cajita... Cogí... Esta agenda... Cogí dos... Esta y otra más... Porque digo... De aquí... Me hago yo mi agenda... Para los por las sopas... Para el año que viene... Me parecieron... Que estaban bien... Y de precio... Creo que costaban... Yo no me acuerdo... No voy a mentir... Porque después... Mi marido me dice... Comprado muy barato... Este es verdad que era barato... ¿Ves? Va a día por página... Pero es del curso escolar... Que lleva sus reglas... Y es del curso escolar... Entonces... Es del 2024... 2025... Ah... Pues... Del año que viene... También... Este año que entra... Esta... Pues cogí dos... Mira... La cogí... Bueno... 2024... Ya... ¿Qué más? A ver... Os enseño... Que tengo aquí... Otra bolsa... Y tendré más por ahí... Lo que pasa... Que bueno... Que estamos de reforma otra vez... Y estamos liados... Otra... Cajita de... Cuentas de vidrio... Esta vez matizada... Y son en tono... Cierra... ¿Veis? En tono... Cierra... La rosa... Evidentemente... Como la cogí la otra vez... Ya no... Ya no he vuelto a coger más... Ah... Cogí... Esta botella de gesso... Porque la verdad es que... Yo la utilizo mucho... Para tapar boquetes... Y... Ahora como estamos de obra y tal... Pues para tapar boquetes... Nos viene muy bien... Y compré un tarro... De gesso... ¿Qué más? Ah... Encontré... Las libretas... Y cogí dos... Dos libretas de estas... Para tunearlas... Yo tenía muchas ganas de tenerlas... Y cogí dos libretitas de estas... A ver... Esto... Que es como... Para darle relieve... Es de doble cara... Esta mide 12 por 10... Y estas son un poquito más ancha... Dice... 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 Cinta de espuma de doble cara... Para manualidades... Y tienen... Veis... Que son gorditas... Que tienen dimensión... De estas cogí dos... De 18 milímetros por 4 milímetros... Y de esta cogí una... Creo que cogí una... Y esta es más chiquitita... De 12 por 10... Pero esto... Me viene muy bien... La verdad es que... Eso... Yo lo utilizo mucho... Cogí... Estas espátulas... Porque valían muy barato... A mí me costaron más caras... Ya hace años... En Tarragona... En un chino... Y las encontré... Y las compré... Porque nunca vienen mal... Además aquí me las piden... Las tengo por ahí... Con otro gesso que tenía... Y... Y me vienen fenomenal... Porque aquí me las cogí... Cuando voy a echar mano... No sé dónde están... Cogí... Esta caja... De acuarelas... Que son... Metálicas... Esta... Esta otra... Tono más... Oscurito... Pero no son oscuros... Porque tienen brillo... Esta en verde y azul... Esta traen grises... Algo de rosa... Marrón y naranja... Y esta que traen rosas y lilas... ¿Qué más? Os vi... Les vi a hermanas scraperas... Y a María y tal... Estas... A Fiamacras también... Estas cajitas... ¿Vale? Que... Tenían bueno... Pues la cita y tal... Y cogí esta en tonos azules... Y blancas... Y por supuesto... Las rosas y blancas y doradas... Y estas las traen plateadas... Cogí un par de cajitas... Porque esto... Yo allí... No lo voy a encontrar... Esto... Fijaros... Toda la... Cristalería que llevo yo aquí... ¿Vale? Y esto costó muy barato... También... Y dije... Bueno... Pues voy a coger una... Y cogí esta... Había muchos más tonos... Pero yo cogí esa... Ah... Mirad... Me compré también una crema que... Tiene vitamina C... Porque a mí me va muy bien... Y la vitamina C de... De spray... Del primar... A mí me va fenomenal... Vale 4 euros... Todo lo que queráis... No es caro... Mirad como me tiene el brazo... El dar... Todo lleno de arañazo... A mí me va muy bien... Y yo la recomiendo... La verdad... A mi nieta... Le compré... Porque le gustan mucho los unicornios... Y le compré... Esta... Libreto... De pegatinas de unicornios... Vamos a terminar... Encontrando pegatinas por todos lados... Pero bueno... Y esta... De... Sirenita... Que también... A ella le gustan mucho... Pero le gustan más los unicornios... Así que la sirena lo mismo... La guardo para cuando le gusten... Mirad... Encontré esto... Que son rotuladores... Eh... Que tienen glitter... Lo pone aquí... Marcadores con brillo... ¿Ves? Y aquí... Mira... Aquí viene la muestra... Yo no sé... Si ahí se verá el brillo... Todo este... 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 Tiene brillito... Traen seis nada más... Eh... Y estaba en la parte infantil... Que no me tire las cosas... Oye... Con el perro este... Que nada ahora por comerse... Pues no... No... Chiquillo que no... Voy a sacar... Cosas de aquí... Para ir enseñándolas... Y después metiéndolas... Aquí... Porque en la mesa... No me van a coger todas... Se lo vi a María... De la hermana scrapera... Que la había comprado... Es para pegar piedras... Y... Con calor... Esto de vez en cuando... También lo tienen en el Lidl... Pero es verdad que también... Es más caro... Porque yo lo he visto en el Lidl... Pero es verdad que es más caro... Que lo tenían aquí... Viene con la máquina... Un montón de piedras... Un montón de piedras... Y un montoncito de puntas... Y... Mira... Todas las piedrecitas que traen... Chiquititas... 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 Y medianas... ¿Veis? Y bueno... Habrá que leerse las instrucciones... Va enchufada... A corriente... Y dije... Bueno... Pues me voy a llevar una... A ver cómo va... Yo de esto tampoco tenía... Y yo también... Os lo vi a vosotros... Y me encantaron estos burles... Se lo vi a Pilar... De Fiamma Crass... Creo que también se lo vi a Hermana Scrapera... Y me parecen muy bonitos... Y me gustan... Y las hojas son súper duritas... Y me gustaron... Y cogidos... ¿Por qué? Porque uno es para... Para regalar... Y otro es... Para mí... Adjunal... Me gustaron mucho... Muchísimas... Lo vi muy fino... Y me encantaron... De estas pegatinas... Que me gustan mucho... Pues compré... Todas las que me gustan... Y de las que había... Las que me gustaron... Mira... Compré esta... Con... Parece... Por los colores... Parece de otoño... Pero yo diría más bien de primavera... Porque traen mariposas... Traen... Abeja... O abejas no... Parecen avispas... Pero bueno... ¿Veis? Y por aquí igual... Trae... Mariposas... Bueno... Me parece que... Son bonitas... Compré esta... Esta... Que también me gustan mucho... Esta van también para Navidad... Aunque aquí... Yo creo que hay que despegarla... Y ponerla donde tú quieras... ¿Veis? El osito... Me parece una monada... Esta traen... Glitter... Brillan... Sí... Esta sí... Esta no... Ah... También... También brillan... Pues tienen glitter... Me traje esta... También muy bonita... Con la luna... El espejo... La ventana... Bueno... Me parecieron bonitas... Los planetas... Esta no lleva glitter... Sí... También... Cogí esta... Que es muy bonita... Con el búho... Me parece precioso... Con la hortensia... La seta... Más de... A lo mejor de otoño... Mirad... Son muy bonitas las ardillas... Cogí esta... Muy de veranito... Muy fresquita... Con limones... ¿Ves? Me parecen muy bonitas... Y por detrás... Esta del revés... Así... Mirad... Compré esta... Así como de... Bullet Journal... ¿No? De un journal... Mirad... Así... Un poquito de scraperil... ¿Ves? Esta es distinta... ¿Ves? Que lleva aquí esto... Y lo otro no lo llevo... Esta... Que es de cumpleaños... Me parecen monísimas... ¿Eh? Y por aquí así... Y me parecen muy bonitas... Esta... Que me gustó... También... Es un poco extraña... No sé... Qué decirte... Pero... Me gustó... No sé... ¿Ves? Son bonitas... Esta... Que también es muy otoñal... Con el zorro... La seta... El erizo... La casita ahí del bosque... Y por detrás... Así... Creo que son muy bonitas... Bueno... Yo no sé si la estoy pasando muy rápido... ¿Ves? Aquí... Muy marinerita... Del mar... Me parecen muy bonitas... Y... Con la tortuga... El caballito del mar... Los peces... Las algas... Las conchas... Los corales... Las estrellas... Bueno... Muy bonitas... Mira... Y esto... Con el... La mantarraya... El... El pulpo... El otro día fui a comprar pescado a la plaza de Almería... Y una pescadera... Me daba una pena... Tenía una estrella de mar allí puesta... Y os digo... ¿Por qué no la he hecho al mar? Estaba viva, eh... ¿Por qué no la he hecho al mar? Si eso tenía que estar protegido... En fin... Otra de cumpleaños... Esta me parece muy bonita... Y por atrás... Así... Que lleva ahí... El globo aerostático... Aquí también hay otro... Happy birthday... ¿Veis? Y esto que es como un cepelín... Muy bonita... Esta... Que también es de... Bueno... Pues también de Bullet Journal... Con la brocha... El lápiz... La regla... No sé... El ordenador... Muy bonito... La calculadora... La brocha... Mira... Esta... Es muy bonita también... El bullet... O... Muy bonita... Y esta... Por último... De una nada más que había una... Pero no me acuerdo de cuál... ¿Veis? Que es muy veraniega también... Muy primaveral... Con flores... Con abejas... Y por detrás... El perrito... La niña con las flores... Creo que son muy bonitas... ¿A cuál más bonita de todas? La verdad es que sí... Me gustaron mucho... Después... El otro día viendo un vídeo de Pilar de Fiamacra... Le vi que había cogido... También un... Este yo... Un... No termino la frase... Un libro de estos... Y este lo escogí yo... Porque tiene de varias temáticas... Creo que tiene 800 imágenes... ¿Vale? Tiene 24 páginas... Y... Son de 170 gramos... Y esta me parecía increíble... Los dibujos... Son espectaculares... ¿Veis? No... Vamos... Me gustaron un montón... Estas también... Son muy bonitas... Esta de Dinosario... Esta cuando la vea a mi nieta... Verás... Que le guste también... Esta de Nomo... Verás... Vamos... Es que son estiqueres... Son preciosas... A ver... Mira... Esta del circo... Muy bonita también... Esta del mar... Con el delfín... Bueno... Es muy bonita... La caña de pescar... El barquito... Los juncos... Esta de reptiles... Muy bonita también... Esta de mamíferos... Muy bonita... Esta de aves... ¿Veis? Esta de animales de granja... Esta de escapadas... A la montaña... Ajá... Muy bonita... Esta de insectos... Coleopteros... No sé yo... Cuando estudiaba... De jardinería... Muy... Muy bonita... Esta también me parece... Muy entrañable... Me recuerda a... 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 Peter el conejo... Muy bonita... Esta también me parece... Muy bonita... Muy... Vintage... Pero muy bonita... Esta de setas... Muy bonita... Con los calcetines... Ya comienza el invierno... Esta... Muy del desierto... Esta también me parece precioso... Y esta de bebé... Me encanta... Es preciosa... Mira... De jardinería... Esta de camping... Muy bonita también... Unas caravanas muy bonitas... Esta de la hora del té... Y esta... Pues de picnic... Una comida en el campo... Esta también me parece... Súper bonita... Preciosa... Bueno... Y aquí están todas... Las que traen... Me gustó por eso... Porque había de varios motivos... Y dije... Bueno... Pues... ¡Hala! Mira... Compré dos cajas de almacenamiento... Más grandes... Vienen con su tapadera... Y su... Las tapaderas las tengo por allí... Esta otra... De colores azules... Porque como ahora es veranito y tal... Pues esta... Es como la otra que os he enseñado... Aquí tengo... La otra agenda... 2024-2025... ¿Veis? Que es para hacerme una con ella... Una con las dos... Me parece que está muy bien... Y las tapas... Bueno... Pues si no quiero la cereza... Pues puedo poner otra cosa... Esta... Esta cinta... Trae 5 metros... En blanca... Y esta que es una... Una tira bordada... Que... De 3 centímetros... Trae 3 metros... Y esta trae 5... Es más chiquita... También más estrecha... Cinta en rollo... ¿Vale? Me gustaron... Y las cogí... Mira... Encontré... Aquí tengo la otra caja... Las 3 cajitas... De los sellos que... De madera que tanto había enseñado... Las 3... Y bueno... A este le falta el tirador... Que no descarto que se me haya caído en el coche... Es este... A ver... Si lo puedo sacar... Ahí... Este... Que es muy bonito... Pero es verdad... Que los chicos son demasiado chicos... ¿Vale? Este... Que es el que más me gustaba... Era el de mariposa... Que viene cerrado... Y este... Este es que se abrió en el coche... Sí, sí... Porque después me encontré yo otro... Este... ¿Veis? Que yo no sé si es que se le ha caído también... Sí, se le ha caído también en el cierre... Así... Y este que tiene el cierre... Debe de caerse con mucha facilidad... Porque hay dos que no tiene... Y no creo que la gente se lo haga... Bueno... Y este que es de mariposa... Y vienen todas estas... Es que no lo puedo abrir... Porque además no tengo aquí cutes... ¿Veis? Estos tres fueron los que yo... Pude coger... El de sello ya está... De estos... Troquete... Compré este... Compré este otro... Que me parece también bonito... Compré este que nunca está de más... Un marco... Y compré este de llave... Y este... Bueno... Pues... Vale para cualquier cosa... Quien era... Lo que queráis... Y... Estos fueron... Lo que... Yo... Compré este... Había... Sí... Pero lo que había... No... A mí no me gustaba... Porque... Pues... Porque eran básicos... Y yo básicos... No es que no me gustaban... Es que... Ya tengo básicos... Aunque no sean los mismos... Pero ya tengo... Mira... Me traje este barniz acrílico... Un tarrito chiquitín... Este barniz acrílico... Con brillo... ¿Eh? Porque dije... Bueno... A ver... Qué tal queda y tal... Y... Me traje... Estos rotuladores... Los que había... En azul... Y... Los verdes... Mira... Antes os he dicho... Que no había comprado más que... Uno... Que no había comprado más que... Perdón... 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 Que también compré... Estos... Los lilas... Los naranjas... Y los rosas... ¿Veis? Estos los compré... Porque yo esto sí que lo utilizo mucho... Pero compré esto... Que se le han doblado las puntas de este guardado... Tienen glitter... Son de 6x6... No son muy gordos... Trae uno con... Y otro sin... ¿Vale? O uno con... Y dos sin... Este que trae... También... Glitter... Pero vamos... Que no hay nada del otro mundo... Este también trae... Este trae... Sí... Este trae el glitter... Que ahí... Creo que no se ve... Bueno... Dos sin... Este que trae... Algunas... Estas... Estas gotitas... Tienen glitter... Mira... Esto... Que también... Tiene glitter... El filito... Dos sin... Este... Este... De aviones de papel... Me parece muy bonito... Y algunos llevan glitter... Este niño... Uno... Claro... Porque he hecho que dos... Sin... Y uno... Podría ser al revés... Este... Que también lleva glitter... Que son como unos nudos... ¿Vale? Este... Este... Que también... Lleva glitter... Son muy finitos... No tienen gramaje... Pero bueno... Para fondo... A mí me gustan... Este de pluma... Es precioso... Con el glitter... Es que... Es una pasada... Es muy bonito... Y sin glitter... Hombre, pierde... Y más a mí... Que me gusta... Pero... No son feos... Y este... Último... Que tiene florecitas con glitter... Y el otro no... ¿Veis? Es que... Se nota... ¿Eh? Pues esto... Perdón... Que también aquí apareció ahora... Los negros y blancos... O sea que de esto... Cogí... Dos... Cuatro... Seis... Las amas... ¿Vale? Los que encontré... Yo estuve mirando... Que no coincidieran los números... Y cogí... Las amas... Estas pedazos de tijeras... Y la verdad es que... Las quiero para tela... Las tijeras que son para tela... No se puede cortar otra cosa... Porque después si no... No cortan... Las tijeras de fábrica... ¿Veis? Y... Y la quiero para tela... Mira... Se lo vi a la hermana extrapera... Y es una... Pasada de bonita... Y dije... Yo voy a coger una... Y la voy a hacer... Esta... La miniatura... La caravana... Me gustó muchísimo... Y dije... Pues yo... Mmm... Bueno... La voy a llevar... Y la cogí... Me parece que... Es muy bonita... Y también... Cogí esta... Que es... Como una tienda de libros... Para hacerla... Cogí estas dos... Que son las dos que había... Y bueno... Y lo que he enseñado antes... El... El giroscopio este... Y la cogí... Porque digo yo... No sé cuándo voy a volver... Ni cuándo voy a venir... Y de papeles... Mirad... Compré... Este... Voy a poner esto aquí... De papeles... Escogí este... De 30 por 30... De 220 gramos... Bueno... Y porque lo vi muy... Pues eso... Muy alegre... Viene por delante y por detrás... Así que... Así que os la voy a enseñar así... Miren por delante y por detrás... Es muy alegre... Sandía... Radita de colores... Muy 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 alegre... Etiqueta... Con pepitas de sandía... Mirad... Con margarita... Me parece que es muy bonita... Con limones fresquitos... Corazones... Esto es... Enero, febrero, marzo, abril... Los meses del año... Y también... Pues no sé... Un embarazo... Cero... Uno, dos, tres, cuatro... Hasta el nueve... Pues no lo sé... Este... Que también es muy alegre... Este es precioso... Este también es muy bonito... Miras que bonito... Y aquí... Este es el centro... Se volverían a repetir... Todos los que he pasado antes... Es decir... Que trae... Dos de cada... Cogí este... Este me gustó mucho... Tiene mariposa... Tiene... Pulpurina... Y creo que también es doble cara... Y es muy vintage... Eso sí... Este por ejemplo... Tiene purpurina... Son de sello... Traen dos de cada... Uno con... Y uno sea... El que... Tiene purpurina... Lo toque... Tiene tacto de tela... Mirad... Este también... Muy chulo... Este también... Este de escritura... Con glitter... Estos son... Sin... Estos no tienen... Tampoco glitter... Y este tampoco... Este es muy bonito... Tiene glitter... No sé si se verá en los destellos... Y este sin glitter... También es muy bonito... Este es muy básico... Pero... Está muy bien... Este es precioso... Muy bonito... Muy vintage... Pero muy bonito... Este no tiene... Nada... No tiene glitter... Este es un mapa... Tampoco lo tiene... Este de mariposas... Que tampoco lo tiene... Estos son los papeles... Que tenían nuestras madres... Antes las casas... Pues este... Este si tiene glitter... Para que tú veas... Yo a este a lo mejor... No le hubiera puesto el glitter... Y si que se le hubiera puesto... A este... Y este si que lo tiene... Este no... Este... Tiene textura... Y además tiene glitter... Y la textura es súper chula... Este... Este si tiene glitter... Muy bonito... Este sin glitter también... Este de la Tour Fell... Tiene la Tour Fell... Tiene glitter... Y ya está... Este sería... Otro... Y por último... Cogí este... Que lleva... Foil dorado... Que de también es de 30 por 30... Y no sé si tiene... No sé si a doble cara... Mira... Este... Este... Este no... Este tampoco... Son bonitos... Pero no... Este... Este... Me recuerda a lo así... A ver... He pasado dos... Este no tiene nada... No tiene glitter... Es bonito... Estos son etiquetas... Con foil dorado... Este sin foil... Este tampoco tiene... Tampoco... Este sí... Este también es bonito... Y no tiene... Este también es muy... Muy bonito... Un poco más chacoso... Pero... Por lo menos para mí... Este también lo tiene... Este no... Y también es chulo... Este... Que yo hubiera puesto el foil... Pero claro... Aquí no se lo han puesto... Este... Muy magic... Magic Hall... Y este... Sin... Esta con la espiguita... Con la... Sí... Parecen... Alga... Pero... Esta... Que también lo hubiera puesto yo... Foil dorado... Ninguno de estos dos... Tiene foil dorado... Tienen más... Más foil dorado... Los básicos... Este no... Es bonito... Y no tiene glitter... Y... Hasta aquí... Los tres estas de papeles... Que yo cogí... ¿Había más? Sí... Pero no... Me gustaba... Y había en otro formato... Así alargado... Sí... Pero tampoco me... No me gustaron mucho... Os voy a enseñar un trabajito... Que estoy haciendo... Con decoupage... Que es esto... Que esto... Lo compré... Creo que fue... En el Tiger... Esto iría así... Esto va... Con uno... ¿Veis? Para poner cosas... Va así... Y lo estoy... Terminando... Ahora mismo... Solamente... Me queda todavía que... Que limarlo un poquito... Lo hice con girasoles... Por aquí también... Y la parte de arriba... Se la he hecho... Porque es que el... El este... Tenía direccionalidad... Aparte... No me daba todo... Entonces tuve que pegarle... Pero bueno... Eso no me importa... Porque ya... Le iré poniendo cosas... Y tal... Y... Y queda... El grande abajo... Y el pequeñito... El estrechito arriba... Y bueno... Cuando ya lo... Lo termine... Y tal... Pues ya lo enseñaré... Porque también lo quiero envejecer... Tengo que limarlo... Quiero pegarle... Algo de tela... ¿Vale? Quiero ponerle algo en 3D... Bueno... Y estos son los palos... Que tengo ahí también... Los tornillos... Para ponérselos... Y... Y nada más... Esto es... Lo que quería enseñaros... Yo he dicho que os iba a enseñar... Cómo me ha quedado... Mi cuadro de... De Navidad... Pero... Lo tengo metido dentro del armario... Así que lo sacaré... Le haré una foto... Y os lo enseñaré... Para que veáis... Cómo me... Cómo me ha quedado... Porque ahora mismo... Casi me es imposible... Llegar al armario... Cuando tiro eso... Os lo digo... Cómo me ha quedado... Cómo me ha quedado... ¡Gracias!